Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Hoy tenemos una lección con mucho ritmo. Hoy vamos a aprender a bailar salsa, sí señores, los pasos básicos de la salsa. Y así aprenderemos algún vocabulario básico para dar direcciones en español. Vamos a comenzar hablando de la salsa y un poco de este género musical. La salsa es un género musical bailable propio del Caribe. Y nace por la influencia de ritmos cubanos como el so cubano, el guaguancó y el mamá. Pero estos ritmos que ellos mencionan no nacieron porque sí. Realmente esos ritmos son fruto de esa mezcla increíble de culturas que sucede aquí en América Latina. Ustedes saben que por la esclavitud llegaron aquí personas de África. Y esas personas traen sus creencias, sus costumbres y por supuesto su música e instrumentos musicales. Así que esos ritmos africanos empiezan a sonar y a ser parte del ritmo de América Latina. Sobre todo en la región del Caribe. Porque los esclavos llegaban en barcos y pues llegaban a los puertos. Estos ritmos empiezan a mezclarse con otros ritmos también europeos que llegaban a América Latina. Incluso con ritmos indígenas. Y van naciendo. Entre esos nace en Cuba, el son cubano, el guaguancó y el mamá. Ahora, si nos vamos hacia los años 20 y 30 del siglo pasado. En Estados Unidos, antes de que pasaran la crisis de los misiles y Cuba se volvieron un país comunista. Y las relaciones políticas no estuviesen bien. Cuba era un destino turístico muy importante para los norteamericanos. Y allí escapaban de cierta forma de la ley seca que no les permitía consumir alcohol. Entonces hacían unas fiestas, unos bailes increíbles en los clubes musicales de Cuba. Y es de esa forma como el son cubano empieza a darse a conocer en el público de los Estados Unidos. Y cuando ellos se regresan, pues en las discotecas y clubes de los Estados Unidos empieza a sonar y a ponerse de moda la música latina. Y después empiezan a llegar personas de Puerto Rico, de República Dominicana y de otros países del Caribe. Y en esa mezcla de contenidos y de talento nace la salsa. ¿Dónde nace la salsa? Hay gente que dice que la salsa, señores, el ritmo latinoamericano por excelencia, nació en Nueva York, en el Bronx. Fruto de los inmigrantes de Puerto Rico, de Cuba y de República Dominicana. Sin embargo hay gente que dice, no señores, la salsa es cubana. Otros que dicen, la salsa es de Puerto Rico. O dicen, no, de pronto es de allá, pero evolucionó y la salsa es un ritmo colombiano porque tenemos la salsa caleña. O de Venezuela o de Panamá. En fin, lo único que tenemos claro es que la salsa es nuestra, es latinoamericana y que es un ritmo buenísimo para bailar y disfrutar, que tiene unos instrumentos propios de este género. Uno de estos instrumentos son las maracas. Esto viene de los indígenas y también está la conga, que venían de los africanos. Y por supuesto el instrumento clave que nos marca el ritmo en la salsa, que son las claves. Las claves son como unos objetos de madera. Hagan de cuenta, solo esta parte gruesa y se tocan así. Y esas claves son las que nos van a marcar el ritmo para tocar otros instrumentos en la salsa y por supuesto para bailar. Hasta aquí va la clase de historia. Ahora viene la clase de baje. Así que párense de sus puestos. Relajen su cuerpo. Prepárense para aprender lo más. ¿Y qué pasó? Bueno, muy atentos. Primero vamos a hablar. Esta es mi derecha. Miren. Para ustedes, la derecha. Esta es mi derecha. Y esta es mi izquierda. ¿Ok? Vamos a parar. Frente. Párate. Párate. Que si no, nadie aprende a bailar solo bien. Nos paramos. Y vamos a empezar calentando la cadera, que es esta parte del cuerpo donde salen las piernas. Vamos a mover las rodillas. Así. ¿Listo? Y vamos calentando la cadera para que el movimiento se vea más natural. Ahora, cuando ya tenemos nuestro cuerpo listo, aprendemos el primer paso. Y se llama el básico en línea. Entonces, como en la música, la música tiene ocho tiempos, ocho tiempos, vamos a ver cómo esos ocho tiempos se ven en el básico. Entonces, contamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vieron? Pierna derecha se va atrás. Cambiamos el peso. Cambiamos el peso. Regreso al medio. Y luego mi pierna izquierda se va al frente o adelante. Y lo mismo con el peso. Eso que hicimos antes con las rodillas, lo estamos haciendo ahora. Las rodillas se me duelen siempre. ¿Verdad? Un paso atrás, regresa al medio. Un paso adelante o al frente, regresa al medio. Cuando se sienten cómodos, pueden arreglarle. Un toquecito, así, con la punta del pie, cada vez que el pie regresa al medio. Y recuerden balancear y sentir la música también con la parte de arriba del cuerpo. Ahora, segundo paso básico. Vamos a hacer esto mismo que hicimos con el mismo ritmo, pero ya la pierna no se va para atrás, sino que la pierna derecha se va al lado, regresa, y la pierna izquierda se va al lado izquierdo y regresa. Entonces, muevo la pierna derecha al lado izquierdo, regresa, y la pierna izquierda al lado izquierdo. Derecha, medio, izquierda, medio. Ahora, tercer paso básico. Este paso se llama el básico calenio. Y tenemos que girar un poco nuestro cuerpo hacia... Si vamos a mover la pierna derecha, lo giramos a la derecha, y si vamos a mover la pierna izquierda, lo giramos hacia la izquierda. Entonces, giramos el cuerpo, sale la pierna derecha en diagonal, cambio el peso, regresa. Y ahora con la izquierda, abro mi cuerpo, girando un poco. Lo hacemos despacito, ¿verdad? Derecha, pica, al medio, izquierda, llega y pica. Un, dos, tres, cuatro. Siempre cuatro al medio. Cinco, seis, siete y ocho al medio. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. En los tres pasos que hemos visto, cuatro y ocho, esos dos tiempos van siempre al medio. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Llevamos tres pasos básicos. Ahora vamos a hacer el giro. Vamos a girar. Vamos a girar a la izquierda. Y vamos a girar a la derecha. ¿Cómo giramos? Para girar a la izquierda, llevamos la pierna derecha adelante. Y en esta posición, miren, así, con los pies en línea, me voy a la bola del pie, a esta parte del pie, y giro. Y doy otro paso adelante, y vuelvo y giro, y regreso al medio. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Con la izquierda lo mismo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Básico? Ahora, vamos a ver otro paso básico, que es solo golpeando con las puntas adelante. Cada tiempito. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y con este paso, es muy fácil ir hacia adelante, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, volver al frente, y devolverme. ¡Vá, brazo! ¡Vá, brazo! ¡Vá, brazo! con María, donde van a encontrar las canciones más importantes de la historia de la salsa. Si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, pueden hacerlo aquí. Y si quieren apoyar a Español con María, los invito a que empiecen a suscribirse a nuestro canal en Patreon, donde desde 3 dólares al mes pueden ayudarnos a crear más contenido. Un beso muy grande. Muchas gracias a ustedes por su cariño. ¡Gracias!